Música Desde hace años los consejos municipales de corredores venían viendo cómo se construía el edificio municipal de este cantón. Han pasado los años y ya escasos dos meses para que se concluya esta obra. Al fin ya los 7 mil casi 500 habitantes de corredores vamos a poder ver finalizada esta obra que repito lleva muchos años en procesos de construcción. Y es que la misma asciende a más de 1.400 millones de colones y se construyó por administración. Música Hace ocho años inició el proceso de construcción del nuevo edificio de la Municipalidad de Corredores. Sin embargo, fue hasta el mes de junio del 2017 que el Consejo Municipal y el Alcalde de Corredores tomaron el acuerdo de construirlo por administración. Los habitantes de este cantón daban como perdida la construcción del Palacio Municipal, pues pasaban los meses, años y no se observaban los avances. Hoy en día la obra estará concluida a finales del mes de mayo. El edificio será el mejor del país, pues el mismo va a ser integral e inteligente. La verdad es que yo lo doy gracias a Dios, esta es una obra que ya el pueblo de Corredores la había dado por desaparecida, había perdido la esperanza en que se pudiera retomar. Yo me preocupé mucho cuando anduvimos en campaña y fue una de las metas que me propuse, de poder rescatar ese edificio municipal y devolverle al Cantón de Corredores un palacio municipal que esté a la altura de todos y cada uno de los vecinos de este cantón. Cuando llegamos acá me impresioné mucho el darme cuenta de que dentro de los escombros que se encontraban acá había cerca de 280 millones de colones ahí invertidos, más un pleito judicial que estaba absorbiendo totalmente a la monedalidad. Empezamos a luchar arduamente, a hacer negociaciones con el empresario durante todo el periodo de 2016 y parte del 2017. Hasta aquí llegó el momento en que no, ya el empresario definitivamente no tuvo ningún interés en continuar con la obra, pero sin embargo siempre seguí en la lucha de que de una u otra forma nosotros teníamos que recuperar toda la inversión que había acá y construir el edificio municipal. Fue ahí donde tomamos la decisión de construir la obra, obra por administración, que la municipalidad asumiera la responsabilidad de demostrarle al pueblo de que teníamos capacidad de construir una infraestructura de esta magnitud y devolverle esa confianza al pueblo. Después de negociaciones con el banco y poder llegar a acuerdos donde nos permitieran a nosotros cambiar el rumbo y ya no entrar en un proceso de licitación sino de adjudicación a la propia administración, arrancamos a partir de junio del 2017. Y bueno, hoy con gran alegría traigo a todos los miembros del consejo para que observen el punto en que nos encontramos de construcción y todos los pormenores y qué va a ser el edificio, la casa de ellos cuando ya esto esté totalmente construido. Vieron la explicación del señor ingeniero, la verdad es que va a ser una maravilla. Me atrevo a decir que va a ser el mejor edificio no solamente de la zona sur, incluyendo Pérez y León, sino también parte de la capital que nosotros tenemos. Va a ser un edificio totalmente integral, totalmente inteligente e inclusive amigable con el medio ambiente. Nosotros todo lo que es el sistema eléctrico lo vamos a manejar con paneles solares y eso pues nos va a dar una economía muy grande. Yo me siento totalmente satisfecho de escuchar a la parte de la gerencia, representantes del Banco Nacional, quienes también han sido un gran aliado de esta municipalidad, cuando también le indican a los señores miembros del consejo de que el presupuesto se va ejecutando de acuerdo a los avances de la obra y que en este momento nosotros nos encontramos en el nivel óptimo para seguir construyendo sin ningún inconveniente. Que no existe ningún inconveniente con el dinero, que el pueblo puede estar tranquilo, que el consejo municipal y que el pueblo de corredores puede estar tranquilo de que los desembolsos que se van realizando dentro del desarrollo de las etapas de este edificio se expiden de acuerdo a la determinación de la parte de la gerencia del Banco Nacional, de la parte de ingeniería, de la parte administrativa y de la parte de ingeniería internacional que es la empresa que nosotros contratamos para valorar toda la infraestructura que se está desarrollando. En el momento en que concuerden las tres partes de ingeniería, el banco inmediatamente realiza el desembolso de manera tal que le demos garantía a la sociedad, a todo el pueblo de corredores, de que los dineros provenientes de los impuestos de ellos están invirtiendo de la manera más eficiente y de la manera más transparente. Dios primero, ya a finales de mayo, no más de una o dos semanas de junio, por aquello de que queda alguna cosita ahí pendiente, ya nosotros vamos a ver construido totalmente esta infraestructura que va a marcar un nuevo cambio en el Cantón de Corredores, esta que va a ser la casa de todos y todas las vecinas de este Cantón, esta que va a ser la casa que va a marcar un nuevo rumbo del Cantón de Corredores, el rumbo deseado del desarrollo de ese Cantón de oportunidades que nosotros tanto hemos esperado. Para el regidor Jorge Jiménez, quien ha vivido todo el proceso de la construcción del edificio municipal de Corredores, se sentía muy mal, ya que era señalado por los vecinos de este Cantón porque las obras quedaron inconclusas, solo observaban las ruinas cuando pasaban al frente de esta municipalidad. Con el pasar del tiempo, todo fue cambiando y asegura que el edificio va a quedar bien construido y muy lindo para el beneficio de todos los que laboran en este ayuntamiento. Realmente a mí me conmueve muchísimo porque, como usted sabe, yo fui uno de los que inició con este proceso y muchas veces sentimos casi que la vergüenza de ver un edificio en ruinas, de ver una obra que se inició y que no se continuó. Y teníamos no solamente el sentir nuestro, sino la acusación de las personas por donde quiera que íbamos, que nos decían, mire, plata perdida, se robaron la plata, se perdió esa inversión, etcétera, etcétera. Pero hoy, gracias a Dios, vemos el avance, vemos el edificio a punto de ser terminado y eso nos produce un grandísimo placer, una grandísima emoción y pues nos hace ver y entender que todas las cosas se pueden con gente que realmente quiera. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese entonces, don Jorge? Ya, imagínense que son, en estos momentos creo que andamos entre unos diez años casi, diez años de que se inició, déjeme ver, no, un poquito menos, ocho años. Ocho años desde que iniciamos con este proceso, 2010, para, creo que en algunas reuniones, algunas propuestas en el 2009, para llegar a lo que hemos visto hoy o a lo que estamos viendo hoy. Gracias a Dios, la oportunidad y la posibilidad de llegar a ver un edificio municipal único, creo yo que en todo, a nivel nacional, no va a haber un edificio tan lindo, tan bien hecho y tan bien armado como este. La obra del edificio de la Municipalidad de Corredores asciende a 1.400 millones de colones y es fiscalizada semanalmente por funcionarios del Banco Nacional, Municipio de Corredores y una empresa externa con el fin de realizar los desembolsos del presupuesto para dicha obra. Los mismos se van ejecutando satisfactoriamente con el avance de las obras. Hemos avanzado en ese sentido con la supervisión de vida, con fiscalizaciones prácticamente todas las semanas. Alguna que otra semana, pues, se ha dado el chance para que la Municipalidad avance lo que tiene que avanzar y, bueno, esa fiscalización nos ha llevado a un avance satisfactorio para toda la comunidad, para todo el pueblo. Es una, podemos decir, una fiscalización entre Municipalidad, Banco Nacional y algún otro ente. Sí, hay una empresa externa contratada desde un inicio para esta situación, junto con lo que tienen sus ingenieros, junto con los ingenieros del banco y de la Municipalidad. ¿Cuánto llevan ya ahorita de obra en avance, en girar dinero? Andamos aproximadamente con un 40%. Un 40%, obviamente la parte más dura tal vez es la que se viene, que es la parte ya de los acabados, algunos equipos hidráulicos, algunos equipos ya eléctricos, aires acondicionados, que sí tienen un peso muy importante dentro del financiamiento. ¿Se van cumpliendo las metas? Sí, se van cumpliendo. Gracias a Dios estamos muy contentos con el avance. Como ustedes han logrado observar el avance que lleva esta obra del nuevo edificio municipal de Corredores, y como bien ustedes han visto en las entrevistas anteriores, hay una gran satisfacción por parte de los miembros del Consejo Municipal, del señor alcalde, don Carlos Viales, y también de representantes del Banco Nacional, quienes han ido aportando y desembolsando los dineros semana a semana. En un trabajo realizado por este subservidor, Freddy Parrales, en cámaras y edición, Rafael Hernández, les hemos informado para Colosal Informa. Gracias por ver el video.